El discurso del Presidente de la Corte Suprema de Justicia demuestra una perspectiva más amplia que la del titular de la Corte Suprema de Justicia o del Poder Judicial en la República Argentina. Ha tenido consideraciones de carácter política, pero a nuestro juicio ha omitido tres cuestiones que me parece importante remarcar, porque como titular del Poder Judicial de la Nación debería decir por lo menos tres cuestiones esenciales, o por lo menos referirse al pueblo argentino con absoluta precisión respecto al rumbo de la justicia en tres aspectos. Primero, ¿por qué no le dice al pueblo argentino que el Poder Judicial hoy tiene el mayor presupuesto desde el 10 de diciembre de 1983 a la fecha? Es el mayor presupuesto del Poder Judicial desde el advenimiento de la democracia en 1983. Y en referencia histórica es uno de los índices más altos de presupuesto en términos objetivos y efectivos. Y que a su vez el pueblo argentino también interpela y desafía a quien es titular del Poder Judicial de la Nación respecto a los mecanismos, parámetros, inversiones tendientes a garantizar mayor eficiencia y acceso de la justicia a los ciudadanos. Entonces, primera cuestión que nosotros consideramos necesaria de observar es ¿por qué siendo el mayor presupuesto de la historia del Poder Judicial en los últimos 30 años no existe un correlato en términos de eficiencia y calidad de gestión? Segunda cuestión, ¿por qué después de 30 años de democracia los jueces en la República Argentina no pagan impuestos a las ganancias constituyendo un privilegio cuya abolición se inició en la Asamblea del año 13? O sea, los privilegios en la República Argentina. Y en tercer lugar, me parece importante remarcar por qué los miembros del Poder Judicial gozan del privilegio de no garantizar la transparencia en la publicación de sus declaraciones juradas. Lo cual es muy importante porque lo tenemos todos los funcionarios del Gobierno que permanentemente estamos sometidos a ataques despiadados en esta materia o también los miembros del Poder Judicial. Tres cuestiones que en este caso omitió el titular del Poder Judicial, pero sería bueno que en la próxima oportunidad que tenga lo pueda exponer con mucha claridad.